Ya vamos a empezar esta canción, ten un poco de paciencia Ven que esto cura el corazón, te alivia la conciencia ¿Para dónde vas tan deprisa? Esa pantalla hipnotiza Ven a bailar con la brisa Y suelta, suelta la pena Olvida las penas Porque aquí y ahora Las vamos a sudar Suelta, suelta la Suelta, que no te detengan Que a golpe tan dura Aquí va a tumbar Suelta, suelta la Suelta, suelta la Suelta, suelta la Down, mueve el esqueleto y echa todo lo malo pa' los laos Ponle mucho down y te pon a los woman de callao' Sime el vecino entropeao' Con mala cara y cansao' Dile que venga, que se defienda Que suelte toda la pena Olvida las penas Porque aquí y ahora Las vamos a sudar Suelta, suelta la Suelta, que no te detengan Que a golpe tan dura Aquí va a tumbar Suelta, suelta la Subele, subele, subele Damele, vato que suena La música buena desde Venezuela Cambiando la escena La casa está llena Libero las penas Mírame esa nena que es pura candela Ni siquiera entrena su cuerpo Sirena moviendo su bamba Mire bamba, mire bamba Cómo lo hacía Selena Y ponga Flow a la conga No soy un terrorista Pero traje una bomba Llámate a Jorge Luis Pa' que otro hit componga Pa' que gocemos Hasta que la luna se esconda Mamazonga Suelta, suelta la Suelta la timidez Vive tu vida Que es solo ser una vez Baila como si nadie te estuviese mirando Canta como si nadie te estuviese escuchando Ama Sin miedo a que te lastimen Que esto es hasta que rompamos un récord Guinness Por prender una rumba que no tenga fin Sambi hack baby Jorge Luis Chacine Yo Pa' donde va tan deprisa Esa pantalla es noticia Ven a bailar con la brisa Suelta, suelta, suelta la Pa' donde va tan deprisa Esa pantalla es noticia Ven a bailar con la brisa Suelta la suega que se reacienda Dime lo alto Se comenta Pa' donde va tan deprisa 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 Gracias.